En mi librería puedo estar horas leyendo y nadie me mira mal. Aquí puedo confesar que me gustan las novelas románticas. Aquí puedo confesar que no me gustan las novelas románticas. Quiero que todo el mundo la conozca, pero que siga siendo mi secreto. Esta es la mía. Esta es la mía. Esta es la mía. Esta es la mía. Esta es la mía.